porque México se convirtió ya el principal socio comercial de Estados Unidos. Ya desplazó a China y desplazó a Canadá. Entonces, México para Estados Unidos tiene que ser muy importante porque mucho de lo que ya consumen los gringos es made in Mexico. Y así como han afectado la economía de muchos estadounidenses algunos impuestos que Trump y que después Biden le pusieron a productos chinos, porque quienes acaban pagando sus impuestos son los consumidores, que los compran a fin de cuentas. Entonces, México puede jugar muy bien sus cartas, Luis Miguel. Sí, antes de entrar con cifras, me gustaría repetir una frase que le oía a la ex embajadora Jacobson, que decía, cuando todo mundo piensa en integración de México-Estados Unidos como economías, lo primero que viene a la cabeza son coches. Y los más sofisticados piensan en aviones. Dice, para mí, donde más se nota, más cercana es la integración, es en el refrigerador y en la alacena. Comida y electrodomésticos. Dice, piensen lo que hay dentro de un refrigerador mexicano. Van a encontrar muchísima comida de Estados Unidos, pero si alguien se mete a un refrigerador, digo, más bien, abre un refrigerador en Estados Unidos, pues va a encontrar que prácticamente todas las verduras, frutas son mexicanas y algunas de las bebidas, claramente las cervezas. Dicho lo anterior, vamos a cifras. El mes de mayo, acá han salido los datos, México exportó a Estados Unidos 43 mil millones de dólares. ¿Contra qué lo comparamos? Es 6% mayor que hace un año, pero es ya prácticamente 20% más de lo que exporta en China o Canadá. O sea, hasta hace dos años decíamos, bueno, México está jugando como parejeras con Canadá, con China, por el liderato. Claramente ya la distancia que hay entre México y el segundo lugar es muy significativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y también hay que verlo en las dos direcciones. Ha crecido la dependencia de Estados Unidos respecto a México, pero también la dependencia de México respecto a Estados Unidos. Igual de comida y de energéticos. Cuando tenemos mucho esta discusión sobre soberanía, sí, soberanía o no, creo que parte del asunto es entender soberanía como sinónimo de autosuficiencia es absurdo. Vamos a necesitar cosas que hacen en otros lados del mundo, pero visto desde el punto de vista de seguridad, es obvio que todos los países necesitan tener garantizada la comida que van a comer, no mañana. El próximo año lo mismo pasaría con los energéticos. ¿Qué papel puede jugar estos datos, este papel creciente? Para México, frente a Trump sobre todo, es la disyuntiva de ¿quieres que siga siendo yo el principal socio comercial o estarías dispuesto a diversificarte si es que puedes? Desde mi punto de vista, es casi seguro que quien gane no tiene otra opción que refrendar esto. Pero también es cierto que Estados Unidos tiene, por razones históricas, una visión mucho más compleja de la forma en que interactuó con el mundo y seguramente, tarde o temprano, va a poner a alguien a competir con México, alguien cerquita. Uno puede pensar el conjunto de países de Centroamérica, Costa Rica para algunas cosas, Honduras, El Salvador. Uno puede pensar algunos países de Asia para algunas cosas. ¿Algunos países de África? En el fondo, hemos logrado muchísimo, algo que nadie soñaba cuando se firmó el Telecán hace prácticamente 30 años, pero creo que la regla implica estar actualizándose, estar cambiando. Con todo o en contra de lo que la retórica y mucho de lo que dice López Obrador, lo cierto es que este sexenio fue muy importante para consolidar la integración de México con Estados Unidos. Pese a todas las broncas. Pese a todas las broncas. Pese a todas las advertencias de que no iba a llegar inversor extranjera, porque el problema de la embotelladora en Mexicali, por esos problemitas que ha habido que han atentado contra la iniciativa privada en México, pero el pragmatismo se impone, ¿no, Juan? El pragmatismo se impone. Yo creo que hay varias cosas que vale la pena retomar de lo que está comentando Luis Miguel. Primero, en México esta consolidación en la relación con Estados Unidos tiene su origen en buena medida en que México también ha sabido innovar, se ha sumado a procesos modernos actualizados. Más que nada el reglo tecnológico y de manufactura. Exactamente. El segundo tema tiene que ver con la capacitación laboral. Yo creo que en México todo esto ha traído un boom en términos de capacitación y ha generado condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas como planta laboral de exportación. ¿Cuál sería un poquito el tema negativo? Bueno, si no somos capaces de resolver nuestro tema energético para seguir innovando y seguir creciendo, vamos a tener un problema en el corto plazo. Y el otro es el agua. Finalmente la industria consume un enorme recurso hídrico y hay que ver cómo se administra y se maneja mejor. Y no lo vamos a poder hacer sin cooperación de Estados Unidos. Definitivamente. Por ejemplo, tenemos broncas con el agua en el norte porque hay tratados para el uso del agua del río Bravo, del río Colorado y a cada rato como que se acabó el agua allá arriba y no llega a México. O sea, cuando se sabe que hay agua. Bueno, entonces va a tener que ser un juego muy inteligente el que haga a Claudia Sheinbaum con quien queda al frente de Estados Unidos. Sin duda. Escuchaba a Juan y estoy totalmente de acuerdo, pero solo destacar. Tenemos respecto a qué nos falta un diagnóstico casi cada sexenio. Hace 10 años decían lo que le falta a México es tener más contenido nacional integrado a lo que exporta. México tiene comparado incluso con Sudamérica, menor contenido nacional incorporado a las exportaciones. A las exportaciones que no van a América del Norte. Porque las que van a América del Norte son más estrictos los contenidos. Pero lo que pone México fundamentalmente es mano de obra y empaques. O mente de obra en algunos casos. ¿Cómo pasamos de los 15, 20, 25 por ciento a 40, 45? Y esa discusión es desde los años 60 y no se ha resuelto. Y hay otro tema. Y ¿sabes qué, querido, perdón? Que está muy amarrado al deficiente sistema educativo. El sistema educativo no genera ni la mano de obra manual ni ejecutiva competitiva con la que ofrecen otros países. Hay que decirlo. Hasta las universidades en México están mal clasificadas, están bajamente clasificadas. A ver, y tenemos universidades, digamos, hacia investigación y desarrollo. Pero en lo básico, lo decía Fox y parecía broma, pero es tenemos que tener más gente que hable inglés. De toda América Latina, el país en donde menos se habla inglés, ¿saben cuál es? México. Increíble. Y hay un incentivo de mercado muy claro. Más o menos saber inglés en el mercado laboral equivale a la posibilidad de ganar 30, 40 por ciento más. Claro que sí. Es una superventaja competitiva. Y no solamente una licenciatura, tener una maestría. O sea, el mercado cambió. Y ahorita nos pusieron universidades Benito Juárez, que son como prepas venidas a más, donde hay un fraude educativo. Hay que decirlo, en México hay un gran fraude educativo, tanto el sector público como el sector privado, porque no somos competitivos en lo que es el capital humano. Y en ese sentido solo decir, nos falta agua, nos falta electricidad. Y capital humano. Y capital humano. Vamos a los mensajes.